Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy estaremos elaborando nuevas figuras desde el área de origami que acompañan el libro que estamos leyendo junto a varios lectores, James y el melocotón gigante, escrito por Roald Dahl, y que hemos elaborado ya varias de las figuras que acompañan este cuento, como nuestro protagonista principal, James, el melocotón gigante, el árbol melocotonero. También creamos algunos de los bichos que acompañan a James en esta aventura, a la mariquita, el gusano, y en el día de hoy vamos a hacer a la araña y su telaraña. Así que, ¡vamos a crearla! En la ilustración que nos hace Kent y Blake del libro James y el melocotón gigante, aquí podemos apreciar la araña sentada en uno de los sofás dentro del melocotón. Pero bueno, vamos a crearla, como quien dice, trepada en su telaraña, porque aquellos que sigan el cuento verán que la araña siempre está tejiendo sus telas. Vamos a usar un cuadrado, en este caso tengo un papel de 15x15, ustedes pueden hacerla más grande o más pequeña, dependiendo el deseo que tengan de su tamaño de araña. Vamos a tomar nuestro papel del lado del revés y vamos a hacer las marcas que a veces hemos llamado como una especie de asterisco en toda su expansión dentro de este cuadrado. Para eso doblamos las diagonales, abrimos, esta es una, vamos por la segunda, en todo el cuadrado, de un vértice al otro opuesto, y abrimos, luego llevaremos nuestro cuadrado, también doblamos por la mitad en forma horizontal, y vamos a también marcar la línea que nos estaría faltando, esta vertical. De esta manera repartimos nuestro cuadrado por la mitad, tantas veces como sea posible. Una vez que hemos llegado aquí, abrimos el cuadrado y lo posicionamos de esta manera. Veremos que aquí debajo se forma una especie de cuadrado más pequeño, es importante que ustedes lo puedan distinguir, por aquí yo voy a marcar con un lápiz, solo porque en este cuadradito de aquí debajo es donde deberemos reunir todos los vértices en el vértice inferior. ¿De qué manera? Vamos a ir doblando, este triángulo debe estar pegado al triángulo que les he indicado allí debajo, y vamos a ir doblando y abriendo la figura para que así se pueda obtener esto que les decía, de llevar todos los vértices hacia el vértice inferior. Lo podemos ver, allí como lo vamos logrando, doblamos despacito, esta es una de las figuras bases que ya hemos trabajado, desde aquí, en varias oportunidades. Bueno, como verán, allí tenemos un cuadrado superpuesto a otro, y entre medio tenemos como quien dice, una especie de bolsillos triangulares, que sí o sí no pueden superponerse. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto, y si se superponen lo vamos a arreglar, se toman el tiempo necesario para hacer la figura base, porque si tenemos un error desde aquí, lo vamos a repetir para el resto de nuestra creación. Bueno, vamos a poner ahora nuestro papel hacia arriba, la parte que se abre de nuestro papel la dejamos hacia arriba, y vamos a doblar desde arriba, vamos a doblarlos hacia el centro de nuestro cuadradito, con mucho cuidado, que no se rompa, no se estropee el papel, al hacer quizás una fuerza sin calcular, despacio, doblamos un lado, ahora vamos al otro, y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado de nuestro papel. Vamos a dar vuelta y lo vamos a hacer también. Vamos a dar vuelta el papel y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a obtener una especie de figura tipo cometa, que ya lo hemos trabajado en varias otras oportunidades, y en el triángulo inferior, que ustedes van a ver que se forma como una especie de triángulo en la parte de abajo, vamos a hacer un doblez, todo esto es para marcar para lo que viene después, doblamos hacia arriba y desdoblamos todo lo que acabamos de hacer, desdoblamos de un lado y del otro también. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es abrir, como hacíamos con las grullas, apoyándonos en el triángulo de abajo inferior, vamos abriendo la pestaña de arriba, de más arriba, y para poder seguir abriendo, 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 ¿qué tenemos que hacer? Cerrar en los laterales, en esas marquitas que ya hicimos, y las vamos cerrando despacito, sin romper el papel, y vamos a obtener esta especie como hacíamos con la grulla, que eran las alas, pero en este caso no va a ser una grulla, ni cerca de ser una grulla, ni parecida. Bueno, lo mismo vamos a hacer del otro lado del papel, vamos a apoyarnos en ese triángulo, despacito, extendemos hacia abajo nuestro cuadrado superior, despacito, y para que podamos abrirlo más y más, llevamos los laterales hacia el centro de la figura, de esta manera, se hace otra de estos tipos trapecios, podríamos decir, partidos por la mitad. Bueno, ahora ustedes pueden notar que tenemos aquí encima, estas dos patitas, por decir así, que se abren, y debajo dejamos estos triángulos que no se pueden dividir, ¿está? Eso es muy importante, porque ahora vamos a doblar sobre también el vértice superior, hacia el centro, como lo hicimos hoy, pero ahora lo vamos a hacer una vez más, ya es la última vez, así que no se preocupen, no haremos más dobleces pequeñitos, llevan cierta precisión, más que nada en la punta, en el vértice superior, tener cuidado, lo hacemos del lado derecho, del lado izquierdo, y del otro lado de nuestro papel, del lado que todavía no lo habíamos hecho, lo vamos a hacer. Esto es importante, porque estas van a ser después las patitas de la araña, por eso es que tenemos que hacer tantas subdivisiones, por decir así. Y es muy importante que lo tomen con calma, si no les sale una vez, lo prueban otra vez, y cada vez les va a salir mejor. Una vez que llegamos allí, esto que acabamos de hacer, de doblar, es algo que estamos haciendo para marcar, pero vamos a doblar ahora desde abajo, este vértice inferior, no hasta tocar los lados o los vértices de los triángulos que hicimos arriba, sino un poquito antes, doblamos hasta allí, una especie de un piquito le vamos a hacer. Y ahora vamos a desdoblar todo lo que acabamos de doblar. Las patitas. Yo les decía que son las patitas de la araña, porque ahora vamos a ver cómo se transforman en esas patas. Las arañas, estamos investigando en el grupo del PAMA se investiga, que se reúnen los viernes, a las cinco y media también de la tarde, las patas de las arañas son ocho, así que tenemos que transformar este grupo de piernitas, de patitas, en ocho. Y para eso, lo que vamos a hacer ahora es posicionar las patitas hacia abajo, porque las tenemos que recortar por esas líneas que acabamos de marcar. ¿Sí? Lo posible, en origami no se debe recortar, pero en este caso, al ser una figura bastante, que requiere complejidad, vamos a aprovechar y vamos a utilizar la tijera, solo para hacer estos dos cortes. ¿Ven? Acabamos de marcar allí, cuando doblamos hacia adentro, y lo vamos a recortar. Si ustedes se fijan, y doblamos nuestro papel hacia la derecha, aquí se nos abre un triángulo, el cual también vamos a tener que recortar. Pueden hacer lo siguiente, para que ya recortamos de una sola vez. Entonces, cerramos la parte que estamos trabajando allí, para un lado, para la derecha, y cerramos la otra a la izquierda. Entonces, vamos a tener un triángulo que no hemos recortado tanto allí en el frente, como en el dorso. Por eso vamos a usar ahora la tijera para repartir a la mitad ese triángulo. Tengan cuidado de no recortar otra pata que no sea. Ahora sí, volvemos a la posición que estábamos trabajando. Y ahora volvemos a cerrar por donde habíamos abierto las patitas, las vamos a volver a cerrar, a plegar sobre sí mismas, tanto de este lado como del otro lado. Volvemos a cerrarlas, aunque las hayamos recortado, no se preocupen. Y ahora vamos a doblar las patitas para darle la forma a nuestra araña. Para eso vamos a posicionar con esta punta más prolongada hacia abajo, y comenzamos a doblar. Tomamos siempre dos pares de papel. En este caso, justo la primera patita va a estar cerradita, no se abre el papel porque está pegado. Está correcto. Y vamos doblando hacia abajo. Tomamos dos hojitas, ahora sí, ven, aquí las tenemos separadas, pero las necesitamos unidas, así que las vamos a usar juntas. Si por ahí ustedes lo desean, pueden pegar un poquito con goma, con boligoma, y doblamos hacia abajo. Si no, así está correcto. Lo mismo vamos a hacer con esta otra patita de la izquierda, doblamos hacia abajo. Simplemente vamos abriendo las patitas de la araña. Si necesitamos tomarnos un poquito más de tiempo, lo vamos haciendo hasta obtener cuatro pares de patas. ¿Verdad? Y luego del lado izquierdo, continuamos así, hacia abajo. del lado derecho, y del lado izquierdo para finalizar. ¿Qué nos está faltando del cuerpo de la araña? Bueno, la parte de la cabeza y la cola. Hemos aprendido con el grupo de investigación que las arañas se divide, el cuerpo, en dos partes, por lo cual, no es un insecto. Los insectos se dividen en tres. Las arañas, que pertenecen a la familia de los arácnidos, se dividen en dos. Para eso, ¿ven esta parte que nos está quedando como muy sobresaliente aquí? La vamos a llevar hacia arriba, como ustedes verán. O sea, si ustedes dan vuelta al papel, que les quedó así, vamos a hacerlo así, así les queda mejor. Llevan este vértice hacia arriba, hasta donde les permita este triangulito que está sujetándolo, ¿verdad? Allí. Una vez que lo llevaron hacia arriba, damos vuelta nuevamente nuestro papel y llevamos ahora sí este vértice hasta donde están las patitas de la araña. Eso es lo que nos va a indicar por dónde vamos a doblar. Por allí. Hacia abajo. De esta manera quedan sujetas las patitas de la araña y veremos nuestra araña, cómo tiene su cabeza. La podemos reducir un poquito la cabeza y luego la cola. Una vez que cerramos allí la araña, ustedes la pueden observar de aquí detrás, y nos queda este triángulo que decíamos que está como sujetando las dos partes de la araña, a ver los dos segmentos. Bueno, este triángulo lo vamos a doblar y aquí encima, que es en realidad esta es la cabeza, vamos a introducir ese triángulo con mucho cuidado para que justamente no aparezca y quede la araña como corresponde con dos secciones. ¿Sí? La cabeza y el abdomen. Bueno, vamos a darle forma a estas patas. Tenemos que usar nuestra araña del lado del revés con la cabeza hacia abajo. Entonces vamos llevando las dos patitas superiores o inferiores, mejor dicho, aunque son las superiores, hacia abajo y las otras dos patitas hacia arriba. Las hacemos como un contra doblez allí para darle un poco más de forma. Simplemente es esto. El objetivo de este contra doblez es darle un poco más de forma a nuestra araña. Las dos patitas inferiores van a ir hacia abajo y las dos patitas superiores van a ir hacia arriba. Así nuestra araña está lista para trepar su tela araña que tenemos que crearla también. Bueno, damos vuelta todo nuestro... nuestra obra, nuestra creación y como les dije, pueden adherir un poquitito de goma entre las patitas que se les abre allí demasiado para que quede como una sola... un solo papel. ¿Sí? Esta es una manera muy sencilla de hacer una araña. Hay otras formas más complejas, pero vamos a utilizar esta manera y dejamos nuestra araña pronta. Bueno, ¿qué nos estaría faltando? Los ojos. Si la araña que han creado es de color negro como la mía, pueden utilizar un corrector para hacerle dos ojitos. También, bueno, justo el viernes próximo será el día en el que se comparta sobre la araña si nos quieren acompañar para aprender más sobre ellas, pero sabemos que pueden llegar a tener hasta ocho ojos y su visión es muy reducida por lo cual tienen más bien un sentido del tacto súper desarrollado y bueno, las arañas impresionan un poco pero está bueno saber más acerca de ellas. ¿no les parece bastante real? Bien, no vale andar asustando a los hermanos pequeños por las dudas. Vamos a elaborar ahora sí nuestra red o tela de araña para eso vamos a utilizar una hoja a cuatro o de un tamaño rectangular ¿sí? Para hacer la tela de araña lo que vamos a hacer es doblar nuestra hoja por la mitad luego doblamos nuevamente este rectángulo por la mitad y ahora lo que vamos a hacer es llevar este lado que tenemos aquí a la derecha este ancho lo llevamos al largo superior de este rectángulo y vamos a hacer un último doblez pero es desde esta posición ponemos allí nuestro papel doblado y vamos a doblarlo en esta y lo vamos a doblar allí una vez más sobre sí mismo llevamos bien nuestro vértice hacia abajo y ahora lo que tenemos que hacer es recortar a esta altura nuestro papel en la última marca o la primer marca que tenemos allí ¿sí? bueno, ahora muy simple lo que vamos a hacer es teniendo el lado que no se abre hacia arriba vamos a ir marcando desde el lado que sí se abre una serie de líneas para elaborar nuestra red de tela de araña ¿sí? lo que vamos a hacer es marcar ciertas líneas en formas más bien curvas ustedes pueden también explorar las telas de arañas cómo las elaboran es muy muy interesante ellas utilizan aún el viento que las ayuda también en algunos casos y bueno el espacio que nos queda aquí aquí vamos a recortarlo y vamos a extraerlo de este papel ¿bien? este seguramente va a ser nuestro lado del revés tengan cuidado al utilizar las tijeras o si no le piden a sus padres que les recorten algún adulto y tengan mucho cuidado de no recortar del todo solo es hasta allí hasta donde lo indica la marca porque si recortan más se les desarmará la tela ¿ven? va a ir quedando como una especie de peine con dientes curvos por decirlo así y continuamos así hasta el final de nuestra tela dice conocedores de estos animalitos explican que las arañas primero forman como una Y en la cual se apoyan para luego construir el resto de la red hay varias formas algunas más conocidas que otras pero es muy interesante explorar el mundo de estos animalitos los cuales además nos acompañan a nuestro diario vivir bueno una vez que ya hemos recortado todos estos pedacitos que nos quedó algo así vamos a abrir a desplegar esta red con mucho cuidado para no romperla la vamos abriendo en toda su su expansión su extensión y nos está quedando allí vamos a acomodar los pliegues que se nos quieren doblar hacia un lado los vamos acomodando y tenemos lista nuestra tela de araña podemos ver aquí la hiriega y allí sobre ella la arañita que acabamos de crear bueno espero que a todos les haya gustado esta nueva figura que acompaña el cuento de James y el melocotón gigante y que continúen con nosotros en próximas entregas para aquellos que les interesa el origami los días miércoles a las 17.30 horas de Uruguay nos reunimos vía Zoom así que en forma gratuita solo debes escribirnos a nuestro contacto de Whatsapp 091-682-866 o a nuestro correo electrónico centroculturalelparnaso a roba gmail.com nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!